Este miércoles ya entraron en funcionamiento los semáforos en este sector del cruce de la tormenta. Aquí estamos viendo las imágenes de nuestro compañero Kevin Serrano, equipo de TV Sur Pérez Celedón. Los semáforos que tanto esperaron los vecinos de este sector ya fueron ubicados desde el mediodía y a eso de las dos ya entraron en funcionamiento estos cuatro semáforos que en este momento estamos viendo en estas imágenes y que obviamente han causado algunas situaciones en los conductores porque está prohibido el viraje a la izquierda que es uno de los principales cambios, una de las principales variantes que se están desarrollando. El viraje a la izquierda está prohibido con la utilización de estos semáforos. Por ejemplo, en este instante estamos viendo que el paso está habilitado para los vehículos los que van hacia dirección de Pedregoso y también los que van hacia el sector del Calvario girando a mano derecha. Mismo caso, los que vienen del sector de la Guacamaya que doblan en la cafetería a mano derecha para enrumbarse hacia el sector del cruce del UNESCO. Eso está completamente permitido según las variaciones que están dándose de la mano con la colocación de estos semáforos que estamos viendo en este momento en la pantalla de TV Sur Noticias en esta edición de miércoles. Los vehículos que ya tienen que hacer el alto porque el semáforo se coloca en rojo, algo que por primera vez en la historia de este cruce se aplica en este sector donde nos encontramos. Y ahora estamos viendo imágenes de la zona del cruce del UNESCO. Durante esta tarde se comenzó a trabajar también en ese punto para colocar los semáforos y también hacer algo similar a lo que estábamos repasando. Aquí en la tormenta se va a aplicar sobre la carretera interamericana Sur en ese tramo, en ese punto de lo que se conoce aquí en Pérez Celedón como el cruce del UNESCO. Obviamente hay dudas, obviamente hay algún tipo de situación caótica porque los conductores no están acostumbrados a que hayan semáforos en estos sectores, por lo menos en el sector de la tormenta no ha existido un semáforo, por lo cual es una experiencia completamente nueva. El tema del viraje a la izquierda es un asunto que también hay que tomarle mucha atención. Vamos a escuchar a Diego Castro, subjefe cantonal de la Policía de Tránsito, que conversó con nosotros, hablando acerca del trabajo que están desarrollando con los semáforos, el trabajo que están realizando ellos de la mano con la colocación de estos aparatos y también la prohibición de viraje a la izquierda, tanto en el cruce de la tormenta como en el sector del Liceo UNESCO. Sí, es correcto, es correcto. Estamos acá tratando de organizar un poco de momento. Ya una vez que los semáforos estén en funcionamiento, se va a restringir lo que es el viraje hacia la izquierda, ingresando acá propiamente en el cruce del UNESCO hacia el sector de Boston. De igual forma, los que salen de ese sector no pueden hacerle el viraje hacia la izquierda. De igual forma, en los semáforos que se colocaron en el cruce de Boston, cero virajes a la izquierda en todo ese sentido de circulación. Únicamente continuar directo o derechas, nada de giros a la izquierda. Diego, ¿la adaptación que podría llevarse también eso? Porque los conductores, por lo menos aquí sobre Interamericana y en el cruce de la tormenta, nunca han tenido semáforos. Correcto. Va a ser un proceso y esperemos de que no vayan colisiones, ¿verdad? Porque van a tener el problema de la colisión, el problema de hacer el arreglo de su vehículo, inclusive de una sanción, y salvar con la responsabilidad del otro daño del otro vehículo que incurra, ¿verdad? En estos minutos que ustedes han estado por acá, ¿qué sensación les deja en cuanto a los conductores? Mucha gente, que qué bueno, que qué bueno que hagan eso. Otros que esperemos que sea para el bienestar de la regulación, ¿verdad? Que se trate de corregir algunas imprudencias que se hacían acá mismo y esperemos de que esto sea para el bienestar de la población vehicular y de los peatones también, que es parte de los que circulan y pasan a menudo por acá. ¿Qué dicen los conductores y también personas que están cerca de estos cruces que siempre han sido denominados como caóticos por la cantidad de vehículos y también por accidentes que se han dado en estos sectores? Vamos a escucharlos porque también conversamos con ellos acerca de esa opinión tan valiosa acerca de este sistema de semáforos que se colocó tanto en el cruce de Eliseo Unesco como en este punto donde nos encontramos en la zona de la tormenta en San Isidro de El General. Muy importante realmente por los accidentes que, o sea, hay veces usan a ocurrir en esta área. La eliminación del giro a la izquierda, ¿qué le parece? Un poco complicado, pero bueno, ahí ni modo. Las leyes son las leyes, hay que respetarlas nada más. Y hay que ir a dar una pequeña vuelta actualmente con esto. Este, muy importante, realmente en las horas pico, mañana y tarde es un congestionamiento vial muy grande y se pone un poco complicado tanto el tránsito para vehículos como para peatones. Principalmente en el sentido costanera hacia la ferretería Boston ese va a ser el más complicado en el ámbito de lo que serían camiones, ¿verdad? Sí, esa esquina es muy peligrosa para los peatones, para todo el mundo porque hay veces que no respetan las esquinas, los carros ni nada porque se hacen levantar a la gente. El llamado de las autoridades es claro, mucha precaución, respeto al señalamiento vial, manejar un poquito más despacio es un periodo de adaptación, es un periodo que para muchos puede ser más complicado estar atentos a los señalamientos, atento también a los vehículos mantener la distancia, parte de las recomendaciones de las autoridades de tránsito con este cambio, con esta iniciativa que comenzó ya desde este miércoles 12 de abril aquí en el cruce de la tormenta y también en el cruce de Boston la colocación de semáforos, un proyecto que para muchos es bastante beneficioso y para otros no tanto. Un reporte en trabajo de cámaras de Kevin Serrano y un servidor Johan García Gómez para TV Sur, Pérez Celedón.